Lo que empezó como un programa normal de netas divinas en el que hubo risas y diversión terminó por ser un auténtico velatorio, pues una de sus invitadas abrió su corazón y relató uno de los momentos más duros de su vida. En la pasada emisión de netas divinas tuvieron como invitada a la conductora de noticieros Televisa, Paola Rojas, quien habló de distintos temas. Durante su participación en el programa conducido por Consuelo Duval, Paola Rojas aprovechó la oportunidad de sentirse en confianza y platicar uno de los recuerdos más duros de su infancia, su asesinato. La periodista de noticieros Televisa mencionó que este trauma surgió del peor modo posible, pues fue mientras estaba jugando con sus amigos. Las risas se convirtieron en silencios incómodos cuando platicaron acerca de la importancia que tiene la tecnología entre los niños y el desplazamiento que ha generado a comparación de otras generaciones que se divertían con juegos como stop, estatuas de marfil, resorte, ollitas, entre otros. Fue en ese momento que Paola Rojas demostró que su anécdota no era una broma por lo que las conductoras de netas divinas se quedaron sin palabras al conocer este asesinato. Esto es serio. Dejé de jugar resorte una vez que en una ocasión salté con la fuerza suficiente y aterricé en un feo momento, y pisé al cachorrito de mi vecina y murió, de verdad se murió. Después de relatar el traumático momento, la conductora de noticias señaló que la experiencia fue peor al momento de que su vecina le comenzó a gritar palabras muy feas como, asesina. Sin duda fue una de las peores cosas que me pasaron porque aparte de todo mi vecina me decía, asesina, asesina, y la verdad es que sentía horrible. Paola Rojas disfruta al máximo este fin de año luego de que diera a conocer su divorcio con la leyenda del Club América Luis Roberto Alves Fague. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.